Bueno, la vuelta del fútbol, ahora el 5 de septiembre, como se resolvió, se decidió en la última reunión que nosotros mantuvimos presencial en el Zoom de la comuna de Chañar Ladeado con todos los clubes, digamos, con los 12 clubes que integran el campeonato de las divisiones mayores. Ahí se ha decidido y se ha resuelto en conjunto con los delegados de que la fecha de vuelta, está todo supeditado a la vuelta del público de acuerdo a la vigencia de este decreto 1220 que rige hasta ahora el viernes, que es el 6 de agosto. Y bueno, ahí vamos a saber en realidad con cuánto público vamos a contar para volver a las canchas. Así que bueno, en función a eso creemos que estamos esperanzados de que la vuelta del público va a estar a partir de esta fecha y bueno, bajo esos, digamos, conceptos hemos pactado el 5 de septiembre como fecha de inicio del campeonato reestructurado este que tenemos este año. ¿Y si no hay público, se va a jugar igual? No, no, como siempre dijimos, la vuelta del fútbol de las ligas en amateur está supeditada a la vuelta del público. Si no hay público, no hay fútbol, eso es claro desde que fue la vigencia del decreto 84 que nos permitió la vuelta del público a las canchas, las 100 personas. Hoy todavía estamos con esa, bajo ese, digamos, bajo ese decreto. Vuelvo a repetir, cuando ahora el 6 de agosto termine este decreto que es el 1220 y salga un nuevo decreto que entendemos que ahí donde se va a dar la habilitación del público se está trabajando desde la federación para que sean más las personas. O sea, digamos, más de lo que era el decreto 84 que eran 100. Se habla o se trabaja de la posibilidad entre 200 o más personas, pero bueno, no es oficial. Es lo que se está trabajando, es lo que estamos esperanzados en que se vaya a dar, pero no lo sabemos. ¿Y el torneo corto? ¿Estaba pactado ya antes del inicio del campeonato que podía pasar? Sí, en realidad esto a nosotros no nos sorprendió, ni es que hayamos tenido que reestructurar el torneo, sino que ya lo teníamos hablado de antemano. Lo que significa que cuando coordinamos y pactamos el torneo 2021, 2021 eran dos rondas de 11 partidos más los playoff, que eran entre 6 y 7 partidos, dependiendo si había final del año, digamos, si había tercer partido en final del año o no. Cuando coordinábamos armamos ese torneo, que era el que pensábamos jugar, pero, digamos, a instancia de los delegados y entre todos nos hemos puesto de acuerdo de que si esta segunda ola, que lamentablemente la hemos vivido muy fuerte en toda la zona, en todo el país, en el mundo, ¿no? Se daba, nosotros habíamos pactado de reestructurar el campeonato de la manera y de la forma con la que ahora vamos a volver, lo que significa que era jugar una ronda y entrar ya en la zona de definición, en los playoff de cuartos de final, semifinal y final. Hasta la fecha nosotros llevamos jugados 6 fechas de la primera ronda, lo que significa que nos restarían jugar 5 partidos de ronda y después entre 6 y 7 partidos de la parte de playoff para definir totalmente el torneo. Estamos hablando de 11 o 12 fechas que nos quedarían por jugar. ¿Se puede llegar a jugar miércoles y viernes o todos los domingos? La idea es tratar de jugar los domingos, el calendario da, las fechas dan, pero en caso de alguna complicación respecto a eventos climáticos, a cuestiones que todos ya sabemos que ocurren a veces en la liga, digamos, bueno, si es necesario avanzado ya, ¿no es cierto?, digamos lo que es octubre o esas fechas en adelante, adelantar o tener que recuperar, los delegados han manifestado su voluntad de hacerlo. Pero vuelvo a repetir, en un principio la idea es tratar de jugar domingo a domingo porque de acuerdo al calendario y de acuerdo a la fecha de inicio y a la fecha de finalización teórica de lo que es 5 de diciembre, que más o menos siempre pide la gente de seguridad de la provincia, pensábamos que se puede extender hasta lo que es 12 o 19, tenemos un margen ahí de fechas como para estar viendo para jugar domingo a domingo. Cambiando un poco de tema, el mercado de pases, esto también estaba pactado de antes, que no se habiliten jugadores ahora en el... En realidad, respecto de ese tema, nada había hablado, nada se había hablado con anterioridad, porque en realidad eran supuestos y nosotros no sabíamos que íbamos a vivir esta realidad que hoy tenemos, que íbamos a jugar 6 fechas, íbamos a tener que parar el torneo hasta este momento, que íbamos a disputar como habíamos pactado una sola ronda, pero más allá de todo esto que yo te digo, y que no es algo que lógicamente no se había hablado porque era todo muy incierto, el reglamento del año 2021 que tiene la Liga para este torneo, en el capítulo 15 del reglamento justamente, habla de esto que vos me preguntás, del tema de la apertura del libro de pase, que en el reglamento dice que se habría finalizada la primera ronda, donde cada equipo podía incorporar en calidad de refuerzo dos jugadores. El espíritu, hablábamos la otra noche en la reunión, que el espíritu que tiene o que tenía en su momento cuando se confeccionó el reglamento era darle la posibilidad a los equipos que no participaban o que ya estaban sin chance de incorporar y de esa manera reforzarse de cara a lo que venía después. Dada la situación actual, entendemos y entendieron todos los delegados que no ameritaba la apertura del libro de pase porque es una situación excepcional y sería abrir el libro de pase en una instancia donde creemos que no corresponde y perdería el espíritu de la confección del reglamento que es lo que tratamos de respetar para, digamos, creemos que respetando el reglamento de esta manera convivir es más fácil entre todos los clubes. Bueno Mario, esperemos que pueda terminar y que vaya todo bien. Sí, sí, nosotros estamos esperanzados en, como te decía al principio, en la vuelta del público, en que los clubes, digamos, se pongan a punto en este tiempo, en que no nos relajemos respecto del compromiso con la salud, que fue un tema que hemos hablado también la otra noche en la reunión, que sigamos, digamos, al pie de la letra los protocolos que teníamos preparados para cuando iniciamos la temporada, que sigamos con las declaraciones juradas, que sigamos con todo lo que veníamos haciendo para, digamos, cuidarnos entre todos, que eso es lo que esta situación sanitaria nos está pidiendo. Esperemos que así sea. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando necesiten.